Hola amigos, me siento muy contenta de poder estar nuevamente en un video más de Marilu y los niños. Mi nombre es Marilu Orales y me siento muy contenta porque el día de hoy vamos a tener un video que me han pedido demasiado en este canal, en mi cuenta en Instagram. Y el video es actividades y juegos para practicar con nuestros niños el conteo y el símbolo, es decir, el número. Así que el día de hoy tengo muchas actividades para practicar el conteo y que nuestros niños aprendan a asociar el número. Si quieren saber qué actividades les propongo, entonces sigamos viendo el video. Como primera actividad vamos a tener estos rompecabezas que nos van a ayudar a que nuestros niños cuenten. Todos tienen objetos, entonces básicamente lo que vamos a tener que hacer es que nuestros niños cuenten. ¿Cuántas pelotas hay? Uno, dos. ¿Cuántos trenes hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Esto es simplemente una actividad de conteo muy fácil de hacer. Yo conseguí este juego, pero lo podemos hacer nosotros con diferente material. Luego, para introducir ya el número, entonces vamos a tener la otra pieza del rompecabezas. Y entonces nuestros niños básicamente van a tener que contar y armar el rompecabezas. Entonces, por ejemplo, contemos los perritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, miras el nueve por acá y entonces nuestro niño nos va a decir que sí, que es este, ¿verdad? Entonces, básicamente arma el rompecabezas. En esta actividad vamos a tener moldes de silicón como este, que es de flamingos. Vamos a tener tenazas para practicar un poco la motricidad fina y vamos a conseguir pompones de diferentes colores. Básicamente lo que le tenemos que decir a nuestro niño es que llene los huequitos de silicón con pompones. Entonces le vamos a decir, vamos a meter en los huequitos, vamos a meter, por ejemplo, cuatro pompones. Entonces nuestro niño va a empezar uno, dos, tres y cuatro. Lo que podemos hacer con esta actividad también para hacerla mucho más entretenida es que después se pueden llenar con agua, meterlos al refrigerador y después nuestro niño pues va a volver a contar los pompones, pero que ya van a salir hecho hielo. Si queremos introducir ya el número, porque nuestros niños ya saben el conteo, entonces le vamos a decir, le vamos a colocar así los números del uno al diez y le podemos decir cuál de estos números representa los pompones que tiene el flamingo. Entonces, lógicamente él nos tendría que señalar el número cuatro. En esta actividad básicamente vamos a tener estos conejitos que yo los conseguí en Dollar City en la época de Pascua y entonces nuestro niño va a ser un motivo de sorpresa. Le vamos a pedir que abra cada conejo y que cuente los huevos que hay dentro de cada conejo. Entonces nuestro niño va a abrir y va a empezar a contar los huevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y si ya queremos asociar el número, entonces le vamos a pedir que nos diga cuál de estos representa esta cantidad. Entonces nuestro niño va a hacer esto. A partir de esta actividad van a ser juegos y actividades que van a poder encontrar en mi página www.marilu.orantes.com. En diagonal tienda, ahí los van a poder encontrar totalmente gratis. Van a tener estas básicamente nuestros niños, estas cinco florecitas lindas y hermosas y luego vamos a tener unas mariposas que les vamos a dar nosotros a ellos. Yo les coloqué las mariposas en estos ganchos para practicar un poco la motricidad fina. Pero si no queremos, entonces los podemos recortar únicamente las mariposas y tenerlas ahí. Entonces le vamos a pedir, por ejemplo, a nuestro niño que coloque en la flor amarilla dos mariposas. Entonces nuestro niño tomará la flor amarilla y le colocará, utilizando sus dedos pinza, dos mariposas. Y entonces después, si ya queremos introducir el número, entonces les vamos a dar estos números a nuestros niños que también ya vienen en el libro y ustedes les van a poder decir que le coloquen en medio el número que representa. Entonces, por ejemplo, esta sería uno, dos. Entonces tendrían que buscar y colocarlo en el centro. En esta actividad vamos a tener cinco monstruos que si ustedes se dan cuenta, pues no tienen ojos. Estos cinco vienen como plantillas en el e-book que ustedes pueden descargar. Y básicamente ustedes lo que van a tener que hacer es, les voy a dar el ejemplo solo con una. Vamos a agarrar, vamos a tomar este. Entonces vamos a conseguir de estos ojitos que venden, ¿verdad? Que son plásticos. Aunque en el e-book también les aparecen a ustedes ojitos si no quieren comprar de estos, si quieren recortarlos y todo, entonces también los pueden recortar ahí. Entonces lo que le vamos a decir a nuestro niño es, por ejemplo, que le coloque ocho ojos a nuestro monstruo. Entonces va a empezar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y así lo puede hacer con los demás monstruos que ya vienen. Si queremos introducir esto, que es el número, entonces le podemos pedir que coloque el número después de haber puesto los ojos. O también podríamos al principio colocar simplemente el símbolo y decirle que coloque esa cantidad. Entonces él debería de hacer esto. Uno, dos. Y listo. La siguiente actividad son básicamente estas tarjetas que nos vienen. Y pues hay ocho más, pero ahorita para ponerles de ejemplo a ustedes, únicamente voy a utilizar estas tres. Y entonces si únicamente estamos introduciendo el conteo, le vamos a pedir a nuestros niños que cuenten por cada tarjeta cuántos objetos hay. ¿Cuántos soles tenemos acá? Uno, dos. ¿Cuántos perritos tenemos? Uno, dos y tres. ¿Cuántas fresas tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, si ya queremos introducir el número, entonces también nos van a venir estas tablas numéricas, en donde las vamos a colocar nosotros en la parte de abajo de cada tarjeta. Y les vamos a pedir a nuestros niños, entonces que marquen con un marcador, con un lápiz o como ustedes quieran, la cantidad que representa el objeto. Entonces básicamente dos soles sería acá, tres perros, diez fresas. Bueno, y esta actividad me encanta porque aparte de ser manual, nos incluye también el conteo y los números. Básicamente esto nos viene para nosotros poder formarlo, recortarlo y pegarlo con nuestros niños. Y nos va a quedar un cuadrado así, que lo vamos a poder utilizar para muchísimas cosas más, pero tiene cuatro paisajes. Tiene una ciudad, tiene un campo o montaña, tiene un desierto y tiene una granja. Lo que tenemos que hacer después de armarlo con nuestros niños es conseguir estos animales plásticos, que los podemos conseguir. Yo tengo ahorita solo conejitos, pero podemos conseguir muchos animales plásticos. Y lo que vamos a hacer es decirle a nuestro niño, no solo para que reconozca los diferentes paisajes que hay, sino para que reconozca el conteo. Entonces le podemos decir a nuestro niño, en la granja necesitamos colocar tres conejos. En la ciudad vamos a colocar dos conejos. Uno y dos. En las montañas vamos a colocar tres conejos amarillos. Ahí ya estamos introduciendo también lo que es el color, ¿verdad? Si quisiéramos hacerlo así. Yo simplemente les doy ideas para que ustedes puedan seguir haciendo esto. Entonces sería uno, dos y tres. Y en el desierto vamos a colocar dos conejos. Uno y dos. Ahora, si ya quisiéramos, por ejemplo, nosotros introducir el concepto de número, entonces lo que podemos hacer es simplemente venir y colocar una de esas tarjetitas y entonces decirle que coloque esa cantidad de conejos o de animales que nosotros tengamos, ¿verdad? O también lo que podemos hacer es que él coloque la cantidad. Entonces uno, dos, tres, va a colocar ahí. Y así sucesivamente. En esta actividad vamos a tener dos dados, porque no me alcanzó un dado para tener nuestras actividades, para tener los números del uno al diez. Recuérdense que estos dados también están incluidos en la actividad que pueden descargar totalmente gratis. Y entonces le vamos a pedir a nuestros niños simplemente que tiren los dados. Y luego que cuente los puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Y los puntos del otro dado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y así sucesivamente podemos seguir jugando con ellos. Ahora, si quisiéramos introducir ya el número, entonces también vienen estos otros dos dados que traen todos los números del uno al diez. Entonces vamos a tener un dado así y lo vamos a tirar. Y le vamos a pedir a nuestro niño que cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y le vamos a pedir que observe el número y que si el número, si el número corresponde al conteo. Este sí corresponde. Entonces tiene otra oportunidad para tirar el dado. Con estas actividades hemos llegado al fin de este video. Espero que les haya gustado, que les haya dado muchas ideas. Las últimas cinco actividades ustedes las van a poder encontrar totalmente gratis. Así como se los estoy diciendo, gratis. En mi página www.mariluborantes.com, diagonal, tienda. Ahí pueden descargar este material totalmente gratis. Así que vayan y lo descargan para sus niños. Recuerden de que si les guste este video, denle un me gusta, suscríbanse al canal, déjenme un comentario y compártanlo con todas aquellas personas que ustedes creen que les puede servir este video. Recuerden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Marilu y los niños porque todos y todos los días de la semana les estoy compartiendo muchísimo material. Nos vemos en un próximo video.